Nos hemos acercado al stand de Huawei para probar a todas las novedades que se ha traído a esta edición de Mobile World Congress. Y como vas a poder comprobar ahora, vas a tener la oportunidad de ver todos los secretos, tanto del Huawei GX8, Huawei Mate 8 y el Huawei MediaPad M2. Por cierto, ese último tablet realmente interesante. No os perdáis nuestro análisis. Como podéis imaginar, el Huawei MediaPad M2 es un tablet, entonces es un dispositivo bastante grande. Pero bueno, dentro de lo grande que es, la verdad es que es agradable al tanto. En el lateral vemos que está fabricado en policarbonato, pero la carcasa trasera es toda metálica. Y hay un detalle muy interesante. Y es que su lateral mide tan solo 7,8 milímetros de grosor. Es un dispositivo muy, muy delgado. Bueno, vamos a empezar. La parte frontal es donde nos encontramos su pantalla de 8 pulgadas. Unos marcos laterales bastante poco aprovechados, en mi opinión. La verdad es que hacen que el teléfono sea más grande. Bueno, el teléfono, el tablet sea más grande, aunque tiene una versión LTE. En el lateral derecho de este Huawei MediaPad M2, nos encontramos con la tecla de encendido del terminal y el control de volumen. Fijaros que la tecla de encendido es de aluminio, mientras el control de volumen está fabricado en policarbonato, igual que el lateral. Luego, aquí tenemos una pequeña pestaña, que si la abrimos es donde está situada la ranura para la tarjeta microSD y el slot para la ranura para la tarjeta microSIM. Hay que recordar que hay dos versiones, una Wi-Fi, que no se podrá poner tarjeta microSIM, como es evidente, y otro modelo LTE. El lado izquierdo del terminal está totalmente limpio, no tiene absolutamente nada. Y el punto interesante llega a una parte superior e inferior, y es que el Huawei MediaPad M2 cuenta con altavotes estéreo. Aquí tenemos un altavoz, y justo en el otro lado nos encontramos con el otro altavoz, salida de jack de 3,5 y la salida microUSB. La verdad es que el sonido suena realmente bien, aquí ahora mismo no podemos hacer una prueba porque estás escuchando el jaleo que hay en el stand, pero esta mañana los chicos de Huawei nos han hecho una pequeña demostración, y la verdad es que la calidad del sonido nos ha impresionado mucho. Bueno, un tablet grande, tenemos cuenta que es 8 pulgadas, con un diseño atractivo, con un gran sonido, en ese aspecto no hay nada que objetar. Bueno, lo más destacable en cuanto a características técnicas es su pantalla. Y es que el Huawei MediaPad M2 es un tablet de 8 pulgadas, que tiene una pantalla que ofrece una resolución 1080p. Como estaréis comprobando, la verdad es que la nitidez y la calidad de la imagen es muy buena. Parte gracias a su pantalla con tecnología Clariboo, que permite ver el dispositivo bastante bien en entornos demasiado iluminados, o poco iluminados realmente, ya que la intensidad de color es bastante buena. Bueno, pasando a las características técnicas, este nuevo tablet de Huawei cuenta con un procesador HiSilicon Kirin 930, una de las soluciones más utilizadas por el fabricante. Además de haber dos versiones, una con 2 GB de memoria RAM y otra con 3 GB de memoria RAM. De todas formas, este es el modelo de 2 GB y hay que decir que funciona bastante bien. Esta versión viene con 32 GB de almacenamiento, perdón, con 16 GB de almacenamiento interno. Aunque, como ya os hemos mostrado antes, el Huawei MediaPad M2 de 8 pulgadas cuenta con ranura para tarjetas microSD, por lo que podremos ampliar la memoria. Algo básico si tenemos en cuenta que una de las máximas cualidades de un tablet es poder aprovechar para visualizar contenidos multimedia. Cuanto a la versión de sistema operativo, en este caso el nuevo tablet de Huawei funciona con Android 5.1 bajo la capa personalizada de MUI 3.1. Una capa conocida por todos, que se basa en diferentes escritorios. En vez de utilizar un cajón de aplicaciones, tiene diferentes escritorios que puedes organizar a tu gusto. El único pero es que a veces se traba un poquito y especialmente una cosa que a mí no me gusta nada es la opción multitarea, ya que te sale un límite de hasta 6 aplicaciones. Voy a abrir varias más para que lo veáis. Venga, llevamos 6. Google por aquí también. En Maps. Entonces, cuando vamos a multitarea, te salen 6, pero si quieres seguir viendo tendrías que ir... Uy. Tendrías que ir rastrando hacia el lateral y pierdes bastante tiempo. De todas formas, cuando esa tablet se actualice Android 6.0, con la capa de MUI 4.0, este problema se solucionará. Como habréis visto, el Huawei MediaPad M2 cuenta con dos cámaras. Cámara frontal de 5 megapíxeles y una cámara trasera de 8 megapíxeles. Voy a ser muy sincero, no hemos hecho unas pruebas y la verdad es que la calidad de imagen ha sido bastante normalita. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esa tablet está orientada realmente para realizar... Para visualizar contenidos multimedia, no es para estar haciendo fotos. Pero bueno, en definitiva, la verdad es que es un dispositivo interesante. Que llega al mercado a un precio que ronda los 300 euros y que teniendo en cuenta sus acabados y características técnicas... Si buscas un tablet barato, cómodo y manejable, el Huawei MediaPad M2 de 8 pulgadas es una opción muy a tener en cuenta. Tras haber probado el Huawei MediaPad M2, la verdad es que nuestras sensaciones han sido muy buenas. El nuevo tablet de 8 pulgadas de Huawei nos ha dejado un gran sabor de boca... Gracias a sus acabados, excelente calidad de sonido y prestaciones de calidad.